La fe La vida del creyente es una peregrinación en la tierra tras el rostro del Señor. Creer es entregarse. Entregarse es caminar incesantemente en pos del Señor. Abraham es un eterno caminante en dirección de una patria soberana, y la tal patria no es sino el mismo Dios. Creer es un siempre de nuevo partir. Peregrinos, no turistas. Un turista sabe dónde dormirá hoy, qué museos visitará mañana, y qué ciudades recorrerá al día siguiente. Un peregrino, en cambio, no sabe nada, ni dónde dormirá hoy, ni qué será del día de mañana. La fatiga, la incertidumbre y la inseguridad son el pan cotidiano del peregrino. Sabemos que existe una meta, pero no se ve. Sabemos que a la palabra Dios corresponde una substancia, pero nunca en cuanto estemos en este mundo tendremos la evidencia sensible de dominar intelectualmente, poseer vitalmente la substancia que corresponde a la palabra Dios, el contenido que corresponde a las fórmulas de fe. Estamos en una situación semejante a la de los judíos en su marcha hacia la tierra prometida. Después de caminar cuarenta años, Moisés fue llamado por Dios a lo alto del monte Pisgá. El Señor le dijo, Siervo mío, Moisés, todo aquello que se vislumbra a lo lejos, las montañas de Canaán, el río Jordán, el torrente Negev, el altiplano de Jericó, en fin, todo aquello, desde el mar hasta el gran río, todo aquello heredarán un día los hijos de Israel. Pero tú, tú no pasarás. Ese no pasarás es de la esencia misma de la fe. No entrarás en la tierra de la promesa. No poseerás lo prometido. Los pies de Moisés efectivamente nunca pisaron las montañas de Canaán y se mojaron en el río Jordán. Murió caminando, ciudadano de fe, saludando desde lejos la patria prometida, siempre en marcha, sin entrar en la quietud de la posesión. El Señor dijo a Abraham, Sal de tu tierra y ven hacia una tierra que te indicaré. Abraham abandona una instalación vital lograda a lo largo de una vida y a sus setenta y cinco años se pone en camino detrás de Dios en dirección de un mundo incierto, sin saber a dónde iba. De manera análoga, nosotros presentimos que alguien está junto a nosotros, pero no lo vemos, no lo sentimos. Lo presentimos, lo vislumbramos, lo percibimos como los ciegos, esto es, tanteando indirectamente, como entre sombras, como en unas huellas borrosas, peligrosas, desde los efectos hacia las causas, a través de las analogías y deducciones. Pero nunca cara a cara. Si yo fuese ciego, sentiría por ciertas emanaciones que tengo un objeto delante de mí, abro los ojos y no veo nada. Entonces comienzo a tantearlo con las manos, avanzando por la vía indirecta de las exclusividades hacia las deducciones. Digo, esto no es un libro, esto no es un reloj. Sigo palpando y por las formas del objeto llego a la conclusión de que es una mesa. Hemos llegado a la meta, pero por una vía oscura y fatigante. Son, se llaman, los procesos mentales. Decimos, si hay una sed, tiene que haber una fuente. ¿Has visto la fuente? Preguntan. No, pero ella tiene que existir. La sed sería absurda sin la fuente. Antes que la sed ya existía la fuente. Si hay un hambre del eterno, el eterno tiene que existir. De otra manera, el hambre no tendría sentido. Si palpita en mí el ansia de lo trascendente, el trascendente tiene que existir. Existe mucho antes que mis ansias, aunque nadie haya visto su rostro. Y así, vamos avanzando oscuramente por la vía de las deducciones. Pero cara a cara, nunca. Nos internamos en una profunda espesura de un bosque entre densas sombras. De pronto se filtra un rayo de luz. Es el sol, gritan unos. No, responden otros. Es un pequeño destello del sol. Ahora sabemos que detrás de la espesura brilla el sol, aunque nadie haya visto su disco de fuego. Y así, vamos vislumbrando el misterio de Dios en los vestigios de la creación, aunque nadie haya visto cara a cara su rostro. Estamos acostumbrados a lo que se toca y se mide. Estos ojos están hechos para poseer el mundo de los colores, formas y figuras. Cuando lo poseen, los ojos descansan satisfechos. Estos oídos están estructurados para aprehender el mundo de las voces, sonidos y armonías. Cuando consiguen su objetivo, quedan quietos, se sienten realizados. Y así, el hombre es un amasijo coherente de diferentes potencias complementariamente. Potencia intelectiva, intuitiva, visual, auditiva, sexual, afectiva, neurovegetativa, etc. Cada potencia tiene su objetivo y los mecanismos para conseguir el objetivo. Poseído el objetivo, las potencias descansan. Pero aquí está el misterio. Tú pones en marcha todos los mecanismos y las potencias una por una alcanzan su objetivo, quedan satisfechas y sin embargo tú quedas insatisfecho. ¿Qué significa esto? Que tú eres otra cosa y mucho más que la suma de las potencias. Que el elemento específicamente constitutivo del hombre es otra potencia, mejor, una superpotencia que subyace y sostiene a las demás. Somos una fuerza de profundidad que siempre inquieta, suspira y aspira y aspira por el eterno. Somos un pozo infinito que infinitos finitos nunca lo llenarán, sino sólo un infinito. Cuarenta minutos de oración somos esa superpotencia puesta en acción que pretende poseer a Dios. El alma avanza en la unificación a Dios tratando de asirse, adherirse, poseerlo y así descansar y ajustarse en él. Y en un momento, al llegar al umbral de Dios, cuando el creyente tenía la impresión de que el objetivo estaba al alcance de la mano, Dios se desvanece como un sueño y se torna en ausencia y silencio. Parece un rostro perpetuamente fugitivo e inaccesible, como que aparece, como que desaparece, como que se aproxima, como que se aleja, como que se concretiza, como que se desvanece. Y tú quedas siempre con un regusto de frustración, tornándose frecuentemente la aventura en desventura y la fe en un drama. Y comienza en este momento a aparecer el fenómeno de la nostalgia que transforma al creyente en un desterrado. Sí, igual que un expatriado que siempre suspira por la patria, el creyente es devorado por el anhelo del infinito. Siempre parte de nuevo en su busca. Nunca lo encuentra cara a cara. No lo puede poseer. Por eso hablamos de la peregrinación de la fe. El que busca, camina. El que siempre busca y nunca encuentra, encontrar en el sentido de poseer, es un eterno caminante. Por eso la fe es una peregrinación, un siempre salir, una odisea, un éxodo interminable. Moriremos en el camino sin llegar al descanso. Al llegar será el descanso. Es como si te dijeran, alcanza una estrella, esa estrella con la mano. Vamos a alcanzarla. Y subo a una torre, no se puede alcanzar. Subo a un cerro, no se puede alcanzar. Subo a una montaña más alta, no se puede. Subo a la cordillera más alta del mundo, no se puede. Y así toda la vida, queriendo dar alcance a una estrella, sabiendo de antemano que nunca la vamos a alcanzar. El concilio presenta la vivencia de la fe como un estado de suspenso, espera, nostalgia y aspiración. Dice que la iglesia va peregrinando en la tierra lejos del Señor, desterrada, piensa y suspira por la patria donde está el amado. Descubre a Cristo entre penumbras en esta tierra hasta que lo posea en todo su esplendor. Siempre hay un hasta que. Hay una tensión, un aspirar, un suspirar. Somos eso, un arco tenso, siempre en acción de disparar la saeta para dar a la caja el alcance. grito mil veces donde está aquel que busca mi alma y el mundo entero se transforma en una respuesta y el viento clama y los ríos cantan y las estrellas ríen y los árboles preguntan y la brisa responde pero mi amado calla. ¿Dónde estás? ¿Por qué ese silencio? ¿Acaso no soy tu eco? ¿Por qué callas? ¿Acaso no soy la voz de tu voz? Soy una chispa de tu fuego ¿Por qué no brillas? ¿Por qué no me quemas? ¿Por qué no me ciegas? Me hiciste como aquella zarza antigua que siempre ardía y nunca se consumía. ¿Por qué tengo que ser siempre una inquieta llama? Calma mis fiebres. Eres agua inmortal ¿Por qué no apagas mi sed? Eres remanso y descanso ¿Por qué me mantienes eternamente en vilo? Tú eres el mar Yo soy el río ¿Cuándo descansaré en ti? Te aclamo y reclamo Te afirmo y confirmo Te exijo y necesito Te anhelo y conjuro Te añoro y ansío ¿Dónde estás? Peregrino Caminando en la oscuridad pero con certeza Siempre buscando y nunca encontrando En un siempre partir y nunca llegar Odisea perpetua Eso es la vida de fe Veamos por qué Dios es misterio O por qué la fe es noche oscura Comencemos diciendo que la mente humana es como un laboratorio de análisis y síntesis Por el viaducto de los sentidos entran en la mente las impresiones percepciones y sensaciones Con todo ese material la mente hace un trabajo de elaboración Retira lo que es propio de cada unidad o individuo y retiene lo que tiene de común a otras unidades Un ejemplo Veo aquí una mesa Allá veo otra mesa Las dos son tan diferentes en forma, tamaño y figura Más allá veo otra mesa pero tan distinta de estas dos Y así entran en mi mente supongamos quinientas mesas de quinientas formas diferentes a través de los sentidos Ahora comienza el trabajo de elaboración De esas mesas la mente retira lo que tiene de propio cada mesa color, altura, dibujo Y retiene en cambio aquello que es común a todas las mesas La idea común a todas las mesas Y a esa idea acoplamos una palabra En este caso la palabra mesa Terminado este trabajo pueden colocarme delante de mí un millón de mesas en medio de cincuenta millones de objetos diferentes Mi mente toma aquella idea y con esa luz voy reconociendo distinguiendo e identificando todas las mesas sin equivocarme nunca Lo mismo sucede en otras áreas De todo lo que me pongan delante diré esto es duro esto es blando esto es caliente o frío o negro o blanco La mente extrae la idea y a la idea acoplamos una palabra A todo esto se llama proceso normal del conocimiento humano Pero aquí está nuestra desgracia El Señor Dios es de tal naturaleza que los sentidos nunca lo detectarán Dios nunca entrará por los sentidos nunca pasará a través de ellos al laboratorio de la mente humana Dios nunca será pues objeto de análisis y síntesis Nunca será propiamente objeto de inteligencia porque no hay nada en la mente humana que anteriormente no haya pasado por los sentidos Todo esto expresa la Biblia con aquella frase no se le puede no se le puede mirar cara a cara no es objeto de estudio sino de fe Como Dios no puede entrar en el proceso normal del conocimiento humano Dios queda fuera por encima de este proceso Eso queremos significar cuando decimos que Dios es trascendente Dios nunca entrará en nuestro juego está en otra órbita Dios es otra cosa es misterio no cosa misteriosa es misterio que quiere decir no puede ser alcanzado ni entendido analíticamente nunca entrará en el juego de silogismos premisas y conclusiones La fe no es lógica ni silogística A Dios se le entiende de rodillas Viviéndolo se le entiende No es objeto de estudio sino de fe No es para ser entendido sino para ser acogido asumido vivido De rodillas se le asume y se le entiende Es como si a un ciego de nacimiento que nunca vio los colores tratáramos de explicarle en qué consiste el color amarillo es comparación de San Juan de la Cruz Abro los ojos y veo una rosa amarilla Pero ¿cómo transmitir a este ciego el hecho de que esta rosa sea amarilla es imposible Y cuando la comunicación se torna imposible acudimos instintivamente a las aproximaciones y así decimos al ciego El color amarillo es algo aproximativo entre ¿entre qué? Vamos a suponer entre verde y el azul pero el ciego no sabe que es verde ni azul ni blanco ni negro ni nada Nunca los colores entraron en su mundo está de noche respecto a los colores Y seguramente entenderá el amarillo con referencia a otras impresiones Por ejemplo el amarillo entenderá como tibio blando suave etc. Después de tanta explicación deberíamos acabar diciéndole al ciego amigo amarillo no es nada de lo que has entendido es absolutamente otra cosa Esta es nuestra situación respecto de Dios también No tenemos ningún punto de referencia que nos aproxime a Él Como Dios nunca entró ni entrará a través de los sentidos en el laboratorio mental entonces para conocerlo también nosotros echamos mano de otras referencias que nos aproximen a Él Por ejemplo sabemos qué significa la palabra persona Tomamos el contenido de esta palabra la aplicamos a Dios y decimos Dios es persona Pero hablando con precisión tendríamos que decir igual que a ese ciego pero Dios no es persona Dios es otra cosa que persona Es absolutamente distinto de nuestras impresiones percepciones y conceptos ideas e imágenes Dios es con otras palabras mucho más grande admirable magnífico e incomparable de todo lo que pudiéramos soñar pensar imaginar es uno y único de rodillas se le entiende en la fe Como dice San Juan de la Cruz Lo que entendemos de Dios dista infinito de Dios mismo Y San Agustín dice ¿Crees saber tú quién es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? Pues no es nada de lo que imaginas nada de lo que piensas Oh Dios que estás por encima de todo nombre por encima de todo pensamiento más allá de cualquier ideal y de cualquier valor Oh Dios viviente Las palabras humanas nunca serán portadoras de la substancia real de Dios Los conceptos son una elaboración mental Las palabras llevan conceptos y como Dios no entró en la mente estamos en otra órbita todas las palabras referentes a Dios tendrían que ir en negativo por ejemplo infinito invisible inmenso incomprensible increado innominado Esto es a todas las palabras del diccionario tendríamos que agregar no es esto no es creado no es comprensible no es visible no es medible Esto es supera trasciende abarca y compreende toda palabra todo lenguaje solo en la fe solo de rodillas el Señor es mucho más grande admirable magnífico e incomparable repito que todo lo que nosotros pudiéramos concebir desear soñar realmente es el incomparable a Dios se le asume en la fe más que objeto de intelección es objeto de contemplación hay que comenzar por acoger el misterio en la oscuridad de la noche San Juan de la Cruz dice el que se ha de venir a juntar en una unión con Dios no ha de ir entendiendo sino viviendo solo en la fe de rodillas por el abandono a la paz generalmente vivimos en la periferia de nosotros mismos un tanto fugitivos de nuestro misterio y ahí nos damos cuenta de que en nuestro interior reina frecuentemente un estado general de guerra resentimientos en contra de sí en contra de los hermanos e indirectamente en contra de Dios frustraciones antipatías alimentadas en fin agresividad de todo color con esta situación interior imposible la intimidad con el Dios de la paz por eso uno siente necesidad de pacificación y percibimos que la paz regresará solamente por la vía de la reconciliación reconciliación consigo mismo sobre todo y así sentimos la necesidad y el deseo de apagar llamas sanar heridas asumir historias dolientes perdonarse a sí mismo perdonar a los hermanos y abandonar todas las resistencias en suma reconciliación general y como fruto la paz llamamos abandono palabra muy ambigua al escucharla la gente cree que estamos hablando de resignación pasividad o fatalismo no es nada de eso sino todo lo contrario como se verá más tarde en todo acto de abandono hay un no y un sí no a lo que yo quería o hubiese querido que hubiese querido venganza contra los que me hicieron tanto mal no a esa venganza vergüenza por yo ser tan poca cosa no a esa vergüenza tristeza porque se me fue la juventud no a esa tristeza rabia porque todo me sale mal en la vida no a esa rabia se abandona pues siempre una resistencia en cambio sí a lo que tú quisiste o permitiste o padre por eso hablamos también de amor oblativo porque existe oblación muerte o negación se muere a algo vivo al deseo de venganza al deseo de resentimiento por los fracasos y en general a todas las resistencias interiores amor oblativo y no emotivo porque no existe compensación de satisfacción sensible a nadie le gusta estar enfermo o fracasar a nadie le agrada perder el prestigio ser pasto de maledicencia o víctima de incomprensión pero estas y otras eventualidades las podemos asumir no con agrado sino con paz como quien abandona en las manos del padre una ofrenda doliente y fragante padre en tus manos me pongo haz de mí lo que quieras y comienza poco a poco la paz a inundar el alma todo lo que resistimos se nos transforma en enemigo si rechazas los dientes los dientes son tus enemigos si rechazas la nariz la nariz es tu enemiga si no te gusta este día lluvioso el día es tu enemigo si te molesta el modo de ser de esta persona o su manera de hablar la transformas en enemiga aquel ruido esa tos este suceso todo lo que resistimos se nos transforma en enemigo el bien y el mal están pues dentro de nosotros los enemigos los creamos nosotros el temor es otra manera de resistir y así el temor crea los enemigos porque engendra fantasmas inexistentes el mal de la muerte no es la muerte sino el miedo de la muerte el mal del fracaso no es el fracaso sino el miedo del fracaso el mal de que no me quieran no es el que no me quieran sino el miedo de que no me quieran al final el enemigo único del corazón del hombre es el temor y este está dentro de nosotros y nosotros lo engendramos en la medida en que resistimos mentalmente a veces el temor tiene otros nombres por ejemplo angustia ansiedad tristeza pero en el fondo se trata de una resistencia emocional por ejemplo los disgustos los creamos nosotros aquel hecho desagradable sucedió hace tres meses en tal día en tal lugar aquello quedó fijado en el tiempo y en el espacio pero el disgusto comienza cuando nosotros tomamos aquel hecho y comenzamos a revivirlo recordándolo dándole vueltas amargándonos pensando en él entonces un hecho determinado se transforma en disgusto pero el disgusto lo engendramos nosotros es cosa subjetiva es necesario despertar porque de otra manera podemos comenzar a vivir sombríos suspicaces miedosos lo que nos disgusta tiene remedio pongamos remedio no hay nada que hacer que se consigue con resistir realidades que uno no puede cambiar abandonar toda resistencia e inclinar la cabeza en las manos del padre es locura rechazar cosas que uno no puede alterar nuestra vida está rodeada de situaciones límites nos encontramos con que todo está consumado casi todo la existencia misma no me la propusieron me la impusieron en la vida ni entramos ni salimos nos empujan a la vida y nos sacan de ella y no precisamente cuando nosotros queremos yo no escogí mis padres yo no escogí esta figura física este sexo estos coeficientes intelectuales tendencias morales esta estructura temperamental son fronteras absolutas que no se pueden alterar ni un milímetro yo no escogí mi familia la suerte de mi vida la hora de mi muerte el rumbo de mis actividades nos circundan como anillos de fuego la ley de la precariedad de la transitoriedad del fracaso de la mediocridad la ley de la soledad la ley de la muerte somos esencialmente limitados las fronteras absolutas se levantan como altas murallas en torno a nosotros en una proporción altísima no podemos hacer nada la zona de la libertad es decir aquello que podemos cambiar es pequeñísima ¿qué hacer? en aquello que podemos alterar hacer ciento por ciento para cambiar en lo que no se puede cambiar abandonar toda resistencia inclinando la cabeza en las manos del padre todo lo que sucedió desde este minuto para atrás son hechos consumados por ejemplo jamás serán alterados ni un milímetro las gentes se avergüenzan o se irritan en contra de los hechos pasados con irritarse o con derramar lágrimas los hechos consumados nada cambian ¿qué diríamos de una persona que se da de cabeza contra la pared? ¿quién sufre? ¿el que odia o el que es odiado? el que es odiado con frecuencia está feliz bailando en la vida mientras aquel que alimenta rencores se quema y se destruye inútilmente ¿qué diríamos de aquel que coge en sus manos una brasa ardiente? eso le sucede al que rememora sucesos desagradables nos quemamos de manera absurda inútilmente hay que despertar es locura pasar días y noches amargándonos al recordar aquella incomprensión este fracaso aquella equivocación aquello no tiene solución es un caso acabado ¿qué hacer? abandonar la resistencia e inclinar la cabeza en las manos del padre contra la locura está la sabiduría y en este caso la sabiduría consiste en una pregunta ¿puedo yo cambiar esto que no me gusta? si puedo cambiar pongamos todo el esfuerzo para cambiarlo ¿qué se consigue con lamentarse? pero si descubrimos que gran parte de las cosas que disgustan al hombre lo entristecen o lo avergüentan no tienen absolutamente ninguna solución o la solución no está en sus manos en este caso ¿qué se consigue con resistir? solo quemarnos destruirnos a estas alturas nadie puede hacer nada para que lo que ya sucedió no hubiera sucedido cuando nos encontramos así con fronteras absolutas o hechos consumados abandonar toda resistencia asumir las cosas tal como son inclinando la cabeza en las manos del padre y diciendo en tus manos me pongo y comienza la paz a inundar el alma en esto consiste la sabiduría cuanto más se resiste un imposible más oprime cuanto más oprime más se le resiste entrando así la persona en un círculo de angustia angustia es la sensación de estar oprimido apretado pero no es que los fracasos o disgustos se aprieten contra nosotros somos nosotros los que al resistir emocionalmente un hecho nos apretamos en contra de ese hecho y así se generan los estados depresivos obsesivos o maníacos y mucha gente se siente infeliz porque al rechazar tanta cosa vive dominada por las mismas cosas rechazadas que por rechazadas se le fijan mentalmente repetimos esto que rechazamos tiene algún remedio pues manos a la obra abandonarse no significa cruzarse de brazos sino agotar todas las posibilidades ahora no hay nada que hacer todo está clausurado entonces cerrar la boca abandonar la resistencia dejar que las cosas sean tal como son e inclinar la cabeza en las manos del padre en tus manos me pongo haz de mí lo que quieras me dirás ¿qué tiene que ver el padre con nuestras mezquindades e injusticias? justamente de esto depende la paz de mirar las cosas o no mirarlas en la perspectiva de la fe el padre organizó el mundo y la vida según un sistema regular de leyes las leyes del espacio las leyes biológicas y las leyes psicológicas normalmente el padre respeta su obra y las cosas siguen su marcha natural y sobrevienen los desastres y las injusticias sin embargo situados en la órbita de la fe para Dios no hay imposibles objetivamente hablando el padre podría interferir en las leyes del mundo descolocando lo que antes había colocado irrumpir en la libertad humana y así evitar este accidente o aquella calumnia pero repetimos el padre habitualmente respeta la propia obra y permite las desgracias de sus hijos aunque no las quiera ahora bien si pudiendo evitar no las evita es señal de que las permite de manera que nunca podríamos decir que una calumnia ha sido deliberadamente pretendida por el padre pero sí permitida siempre que hablamos de la voluntad de Dios hablamos en este sentido es pues una visión de fe detrás de los fenómenos la fe descubre la realidad lo esencial queda siempre atrás invisible los fenómenos se ven la realidad no se ve los fenómenos se desvanecen la realidad permanece Dios su santa voluntad es la realidad esencial es en esa esencial realidad que nos apoyamos y descansamos cuando decimos en tus manos me pongo ah de mí lo que quieras esta es la perspectiva de fe nunca me cansaré de repetir la única ventana de salida la única salida de trascendencia la única consolación y alivio que queda cuando llegan los golpes fatales de la vida es la ventana de la fe cuando te enteres de que dispones solamente de un mes de vida cuando te des cuenta de que tu prestigio se hizo polvo por una miserable calumnia o que te traicionaron los amigos donde encontrar consolación como salir de ese círculo de angustia no quedará otra salida que la ventana de la fe en medio del dolor poder decir padre tú pudiste haber evitado eso si tú lo permitiste no quiero reclamar ni pedirte cuentas cierro la boca y en tus manos me pongo y haz de mí lo que quieras porque tú me amas porque tú eres mi padre y la paz comienza a inundar completamente el alma las explicaciones psicológicas son verdad pero una verdad de superficie las explicaciones biológicas y sociológicas son verdad pero una verdad de primer plano la verdad de fondo es Dios mismo quien conduce todo con mano potente y amante más allá de los fenómenos y apariencias una mano que organiza y coordina permite y dispone cuanto sucede a nuestro derredor haz de mí lo que quieras y quedo en paz si vives en esta perspectiva de fe no habrá en el mundo eventualidades imprevisibles ni emergencias dolorosas que puedan desmoronarte serás fuerte casi invencible de tu parte haz el ciento por ciento para solucionar todo lo restante déjalo en sus manos me dirás pero ¿cómo se puede explicar esto? si él es mi padre me quiere y lo puede todo ¿cómo puede consentir que a mí su hijo me hayan arrasado de esa manera? te responderé hablas así por ignorancia ignoras porque te mueves en la superficie contemplas analizas y juzgas como quien dice con tu nariz pegada a la pared y la pared se llama el tiempo ¿qué sabes tú de lo que se esconde detrás del tiempo? ¿qué sabes lo que te sucederá dentro de cinco meses o cinco años? ¿qué sabes de los misterios invisibles pero realísimos que se agitan en ese mundo divino cuerpo vivo de Cristo? ¿qué sabes del destino mesiánico por el que una persona puede sufrir en vez de los demás y morir en lugar de los demás? ¿no decimos todos los días que uno sufrió y murió en vez de los demás? ¿no está la vida llena de enigmas que sólo se descifran a la luz de la fe? lo esencial es invisible y como vivimos mirando a la superficie no sabemos nada de lo esencial y como ignorantes soltamos palabras atrevidas y poco sabias te quejas de no tener una brillante inteligencia no conoces a tu lado tipos mucho más inteligentes que tú y también mucho más infelices te quejas de haber nacido tímido y de carecer de encantos personales no conoces por ahí personas dotadas de altos encantos personales y fue precisamente ese encanto el que les complicó la vida que sabemos nosotros frente al mundo ignoto de las eventualidades mucho mejor pararse cerrar la boca y decir yo no sé nada padre mío solamente sé que me quieres entonces quedo en silencio y haz de mí lo que quieras en tus manos me abandono y estoy de acuerdo con todo lo que permitiste eran seis hermanas una de ellas a sus quince años quedó pobrecita quedó inválida no pudiendo mover ni siquiera las manos llevada a todas partes en un carrito mientras todo el mundo exclamaba a su paso pobrecita tan bonita e inválida las otras cinco hermanas se casaron brillantemente y tuvieron espléndidas familias cuando todas ellas eran bastante ancianas convivieron las seis hermanas en unas vacaciones hablaron mucho evaluaron sus existencias y llegaron a la conclusión de que la más feliz entre las seis hermanas había sido la inválida del carrito que sabemos nosotros en mi vida he comprobado que las grandes transformaciones generalmente tienen su origen en un gran disgusto o decepción personas que llevaban una vida desordenada e infeliz una seria enfermedad reordenó su vida se equilibraron y hoy son felices que sabemos nosotros del otro lado de las cosas cuántas veces está la aurora detrás de la montaña mala cosa es que te hayan pulverizado el prestigio personal pero mucho peor es vivir toda la vida esclavo del tal prestigio la mitad de la vida lleno de ansiedad para lograr un prestigio y la otra mitad de la vida lleno de terror por perder el prestigio o por no perder el prestigio eso da mucha más infelicidad que el que de un golpe te hayan derribado la estatua nosotros que sabemos pobrecita separada le dicen todas las señoras el hecho es que ella al ser abandonada por un marido cruel se entregó incondicionalmente a la gracia y Dios la inundó de consolaciones y una felicidad tan grande que hoy será difícil por no decir imposible encontrar en la ciudad una señora tan realizada y tan feliz como ella mientras todas las demás señoras al pasar dicen entre sí pobrecita separada nosotros que sabemos no sabemos nada por eso es que hablamos y soltamos palabras inconvenientes hace 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 15 años a aquel hombre le cayó la situación más injusta como se suele decir acabaron con él debido a la gravedad del escándalo tuvo que emigrar a otro país después de mucho tiempo de confusión comenzó a mirar todo con criterios de eternidad el tal hombre fue creciendo en serenidad y madurez hoy es un hombre ajustado fecundo maduro lleno de paz mirando desde la altura de la atalaya de este momento a los 15 años hacia atrás aquello que hace 15 años parecía una desgracia horrible hoy se ve clarísimo que fue el cariño más grande del padre porque allá comenzaron todos los bienes para este hombre y si no hubiera sucedido aquello lo más probable es que la vida de este hombre hubiera transcurrido mediocre y míope definitivamente nosotros no sabemos nada me atrevo a decir mucho más si nosotros tuviéramos la perspectiva de eternidad que tiene el padre a la hora de hacer nuestros juicios y análisis las cosas adversas que nos suceden habríamos de considerar las cariños y regalos del padre entonces padre mío yo no sé nada tú sabes y me quieres en tus manos me pongo haz de mí lo que quieras de todo lo que hayas permitido o habrás de permitir yo te digo estoy de acuerdo con todo hágase y el fruto será la paz de la paz y el fruto de la paz